Buenos días, buenas tardes, buenas noches mis queridísimos amigos de YouTube Me presento, soy Manuel Alejandro, tecladista y compositor con mi grupo KI10 Ya saben, en la caja de descripciones les dejo los links a los accesos directos a mi música Bueno, vamos a ponernos en materia con este pequeño tutorial de la canción titulada Yolanda Yo la tengo a manera de los gatos negros Está en la tonalidad de Mi menor Eso quiere decir que solamente lleva los acordes de Mi menor y de Si mayor Y ya con esto, pues ya tenemos más de la mitad de la canción Obviamente como siempre se los he dicho, no porque sea una canción fácil o sencilla Se tiene que dejar de practicar y de revisar Como ustedes saben, a mí me gusta clasificar las partes de las canciones por letras En este caso, esta canción tiene cuatro partes, que es la parte A, la parte P, la parte C y la parte D Eso ayuda a que te la aprendas de memoria, ya que sepas distinguir dónde entrar y dónde salir La parte A, esto que ya quede bien cimentado, cuando esté hablando de cualquier parte de la canción Siempre va a llevar los mismos acordes Mi menor y Si mayor, así que pues no se preocupen Vamos a ver las figuras Empieza así Esa es la parte A, te las voy a cantar Si, do, re, mi, fa, sol Si, do, si, do, si, fa Fa, fa, si, do, si, do, si Se repite Si, do, re, mi, fa, sol Si, do, si, do, si, fa Fa, fa, si, do, si, do, si Esa es la primera parte de la canción La segunda parte, que es la parte B Igual sobre la introducción, va más o menos así Ya, ya entra la parte C Bueno, vamos a repisar la parte B Solamente son corcheas Les voy a cantar el nombre de las notas Si, 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 sol, sol, sol Si, sol, la, fa Do, 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 la, la, la Do, la, si, sol Y se repite La parte C va de la siguiente manera En la parte C les voy a cantar las notas Es, mi, sol, mi, sol, la, si, si, fa, fa, la, fa Fa, la, si, 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 mi, mi, sol, mi Mi, sol, la, si, si, fa, fa, la, fa Fa, la, si, 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 mi, mi, mi No le llego a la octava La parte D, que es donde va contestándole a la voz También está muy fácil Les repito, lleva dos acordes Mi menor y si mayor Cuando te vi por primera vez Aquel momento no puedo olvidar Cuando te vi por primera vez Aquel momento no puedo olvidar Y va así Las notas pues son las siguientes Se las voy a cantar Cuando te vi por primera vez Contesta Fa, fa, si Aquel momento no puedo olvidar Y me la paso pensando en ti Hace sol, 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 si La, 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 do, sal Hace si Sol, sol Y me la paso pensando en ti Sin olvidar Si Mi, Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Y que por ti me muero Y ahí es toda la canción Como les digo es parte A, B, C y D Yo la verdad es que No la tengo tal cual Porque Pues lleva otro ritmo En la melodía Me refiero a ritmo Que son las notas Las que tengo puestas Pero no es el mismo ritmo Porque pues Para mi Es mucho más fácil Escribirlo así Que escribirlo tal cual Porque el intérprete O quien toque la canción En este caso Los que llevan la melodía Que son los metales Pues lo pueden hacer A su libre interpretación Obviamente respetando Las melodías Esta canción Yo en lo personal No la toco En la tonalidad De Mi menor Yo parece que la toco En la tonalidad De Si menor Y Fa sostenido ¿Por qué? Porque para el cantante Que nosotros andamos jalando Le queda un poco alta Y decidimos Pues bajarla Y así ya la canta Con su tesitura Y no se forza Para esta canción Yo tengo disponible El arreglo Para dos trompetas Y un trombón Para una trompeta Un saxofón alto Un trombón O en caso De que quisieran Algún Que agregara Metales específicos Pues échenme Un mensajito A mis redes sociales Y pues ya vemos Como les he comentado Las canciones Las puedo cambiar A la tonalidad Que a ustedes Les quede Cómoda Para sus cantantes Y pues no se forcen ¿No? Ya saben Síganme en mis redes sociales Dejen comentarios Compartan Denle like Y suscríbanse Y activen la campanita Para que les llegue Más notificaciones Sobre los tutoriales Por mi parte Eso sería todo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!